y en el recuento de los daños también se dio a conocer que el departamento de Huehuetenango fue afectado porque lamentablemente hay cuatro personas fallecieron pero también se dio a conocer que un niño está desaparecido la depresión tropical Julia inició a afectar el departamento de Huehuetenango desde las dos de la madrugada aproximadamente y a su paso ha dejado devastación y muerte principalmente en el área norte del departamento en donde el municipio más afectado hasta el momento es el municipio de Santa Eulalia en donde al menos autoridades municipales y comunales reportan cinco fallecidos en la mañana se habían reportado cuatro fallecidos sin embargo se logró recuperar a un menor de edad aún con vida y otro permanece aún desaparecido sin embargo en otra comunidad más lejana esta tarde se confirmó el deceso de otras tres personas por un deslizamiento de tierra aún se debe confirmar con autoridades de gobernación departamental debido a que minuto a minuto la situación cambia también en el municipio de Todos Santos Cuchumatán sobre la ruta principal RN 9 norte específicamente en tres caminos el paso fue bloqueado debido a que el río creció y a su paso también dejó destrozada la carretera los datos cambian a cada momento debido a que las lluvias no cesan autoridades municipales de la cabecera departamental también aperturaron un centro de acopio para mañana a partir de las 8 am para quienes deseen venir y contribuir con víveres no perecederos desde el departamento de Huehuetenango reporta Anil